Los esgrimistas de El Salvador y Panamá lograron sus primeras medallas de oro durante el cuarto día de competencia del Campeonato Centroamericano de Esgrima U12, U14 y Mayor 2023. Las preseas doradas las lograron en la modalidad Senior Florete Masculino y Senior Espada Femenino. El ganador del primer lugar en Florete Masculino fue el atleta Miyahil Salmerón de El Salvador, mientras que en Espada Femenino ganó el oro la panameña Alessandra Icardi. Nicaragua no ganó oro ni plata pero se llevó dos de bronce y sigue en la cima del medallero.